El Día del Señor que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos estado estudiando sobre esto estos días, y como algunas personas dicen, ay no, ni si ya nunca vino, son mentiras, porque tanto tiempo desde que era niño lo dicen, y no va a venir, porque no es cierto. Aquí dice que el Señor no retarda su promesa como algunos creen, sino que es paciente con nosotros, porque Él quiere que todos nos arrepientamos, que todos aceptemos la oferta de Jesucristo. ¿Aceptaste tú ya la oferta de Jesucristo? ¿Ya la aceptaste en tu corazón? Porque si así es, hay una vida nueva para ti, y tú ya la estás disfrutando. Pero si no es así, este es el momento de aceptar en tu corazón a Jesucristo, de proceder al arrepentimiento, para que cuando Él venga en su gloria, nosotros seamos parte de su pueblo. Y si tú estás ya como hijo de Dios, pues la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Así que a mantenernos firmes con el Señor, y no pensar que no ha venido porque ya se tardó, sino que darnos cuenta que su misericordia es tan grande, que por eso no ha venido, que son cosas tan diferentes. Eso es algo que nosotros tenemos que analizar y pensar. Así que vamos a ir a platicar con el Señor, y le vamos a ir a dar gracias. Si tú no has reconocido en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no has procedido al arrepentimiento, este es el momento. Vas a platicar con Dios y vas a decirle, Dios, Padre, gracias por que tú enviaste a Jesucristo tu Hijo como para que tenga un sacrificio en mi lugar, para que diera su vida en lugar mía, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Maldadadiva de Dios es vida eterna, y tú me has dado vida y vida en abundancia. Gracias por ese sacrificio precioso, y recordemos los pecados, todos los pecados que podamos recordar, y contémoselos al Señor. Arrepintámonos de todo el mal que hemos hecho. Arrepintámonos y le pidamos de perdón. Le damosle perdón a Él, porque mandó a su Hijo para morir en tu lugar, y en mi lugar. Solo tenemos que proceder al arrepentimiento, y reconocerlo en nuestro corazón, como nuestro único y suficiente Salvador, un momento de hacerlo. Y si tú eres ya Hijo de Dios, atente firme, alábalo y dale gracias, porque la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y platiquemos con Él. Dígamosle todo lo que hay en nuestro corazón. Tengamos un lindo momento con Dios. Que Dios los bendiga.